Hola estoicos, Lucio Anneo Seneca fue un filósofo, dramaturgo y político romano nacido en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C. Fue tutor del emperador Nerón y escribió numerosas obras filosóficas y literarias, incluyendo ensayos sobre la ética, la moral y la política. Algunas de sus obras más destacadas incluyen Cartas a Lucilio, De la Ira, De la Clemencia y Glastroyanas. Seneca se suicidó por orden del emperador Nerón en el año 65. Fue acusado de participar en una conspiración contra el emperador, aunque se cree que su implicación en dicha conspiración fue mínima o inexistente. Sin embargo, para evitar el sufrimiento y la tortura, Seneca decidió tomar su propia vida mediante la apertura de sus venas dentro de su bañera. Como filósofo estoico, Seneca promovió la idea de que la felicidad no dependía de la riqueza, el poder o la fama, sino de la virtud y la sabiduría. Sin embargo, Seneca era conocido por su inmensa fortuna y lujo, lo que lo hizo parecer hipócrita a algunos. Desde mi punto de vista, las incoherencias entre lo que decía y hacía no desmerecen las valiosas enseñanzas que se pueden extraer de su obra, como me pasa también con Aschow. Para acabar, diré que las cartas a Lucilio, me parece la obra que mejor explica su pensamiento de una manera más sencilla y clara. En Lucilio de las cartas, se cree que fue el que se conoce como el menor, un naturalista y gobernador romano, así como amigo y discípulo de Seneca. Aquí te dejo algunos de los puntos más importantes de las cartas. 1. La importancia de la filosofía como una guía para la vida. 2. La necesidad de vivir en el presente y no preocuparse demasiado por el futuro o el pasado. 3. La práctica de la moderación y la sobriedad en la vida. 4. El valor del autocontrol y la disciplina personal. 5. La apreciación de la naturaleza y del mundo que nos rodea. 6. El poder transformador de la educación y el aprendizaje. 7. La idea de que el verdadero progreso humano se logra mediante el desarrollo de la virtud. 8. La importancia de establecer metas claras y alcanzables a lo largo de la vida. 9. La virtud como la clave para vivir una vida auténtica y significativa. 10. La importancia del autoexamen y la autoevaluación crítica. 11. La necesidad de cultivar las relaciones humanas y la amistad. 12. La importancia de la paciencia y la perseverancia en la vida. 13. El valor de la reflexión y la contemplación. 14. La idea de que la verdadera riqueza se encuentra en la sabiduría y la virtud, no en el poder o el dinero. 15. La necesidad de ser conscientes de la mortalidad y la transitoriedad de la vida. 16. La práctica de la humildad y la sencillez. 17. El valor de la bondad y la empatía hacia los demás. 18. La idea de que una vida feliz comienza con la aceptación de uno mismo. 19. La necesidad de cultivar la confianza en uno mismo. 20. La idea de que sólo tenemos control sobre nuestra propia vida y nuestras acciones, y no sobre las circunstancias externas. 19. Saludos estoicos.